Eso me pasaba Eso me pasaba esa mierda Lo único que hago es abrir y volver a abrir el OS El que? El OS Pero como hago eso? No puedo Por que? Porque esta mierda esta No se cuando aprieto Windows no me sale el Windows Asi que bueno Espérate Ah ok ya esto esta super raro Mira esto En serio tienes que ver esto Un momento Puedes? Igual si necesito tu ayuda de verdad No se que mierda esta pasando No 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 ¡Ya te lo habías pasado! Amigo, ya pensé que te lo habías pasado ya, porque ya estoy de crickear. ¡Mierda, amigo, bien! ¡Qué buena que nada cagué! ¡Ay, mierda! Yo estaba súper asustado. ¡Ay, mierda, Diego! ¿Qué va a pasar en serio? Sí, hace 25 que no, pero... ¡Oh, qué mierda, amigo! ¡Let's go! ¡What the fuck! ¿De verdad? Ya, porque no sé si estoy grabando. ¿Era en los 120, entonces? Sí, se está grabando, perfecto. ¡Uf! ¡Verga, amigo! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Sucre, sucre!